Música Pobre de aquel que vive la vida como un loco Pobre del que vive entre copas de licor Del que va camino a la perdición Que pena me da El que vive así sin religión, sin fe y sin voluntad Amigo, tú que eres mi amigo Tú que me aprecias tanto Me debes escuchar Esta voz de experiencia que te dice Que vas por un camino fatal Pone punto final a esa aventura Deja ya tus locuras Deja ya de pecar Y pídele al Señor que todo puede Que te vuelva la fe Así tranquilidad Tú que me aprecias tanto Tú que me aprecias tanto Que vas por un camino fatal Ponle punto final a esa aventura Deja ya tus locuras Deja ya de pecar Y pídele al Señor que todo puede Que te vuelva la fe Paz, paz y tranquilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!